Bueno mi gente, saludos, les habla D.I.L.U.I.N. Heard This Music con Wow La Revista y no se pueden perder los Premios Lo Nuestro 2022. Cuéntanos esta nominación, ¿qué tal? ¿Cómo llegó? Pues mira, de verdad estoy más que contento y bien agradecido con los Premios Lo Nuestro que me tengan en consideración este año es la primera vez estando aquí en el evento y también participando en el show y de verdad estoy bien contento y agradecido. ¿Y qué tienes? ¿Estás listo para el show? Súper listo. Tenemos algo interesante. Lo más difícil creo que siempre es el outfit. ¡Horrible! Tengo un diseñador que se llama Dos of Gods, que es australiano y es algo brutal, algo exagerado. Pues mira, me llegó un email nominado DJ del año y para mí fue como que wow, que brutal, super, que emoción. Vamos entonces ahora al outfit, que es lo más importante. ¿Y tienes miedo tal vez quedarte entre los peores vestidos o prefieres pasar como... No, eso a mí no me molesta, yo soy el garrete ahí, yo soy único. Y si llegan a ese momento y dicen tu nombre, ¿a quién va ese premio? Eso es gracias a Dios siempre, gracias a Dios y a los fanáticos. ¿Tienes dos proyectos? ¿Qué más viene por allá? Varias cosas, tengo un artista colombiano que se llama BL y en Puerto Rico tengo a Nessi, estamos dándole con las dos manos. ¿Qué más?